La Embajadora de Noruega en Chile realizó un recorrido por el primer ecobarrio de nuestro país, ubicado en Villa Cuatro Álamos. La visita fue acompañada por una delegación municipal y por las vecinas del sector. Mil gracias por la invitación, impresionada lo que he visto, he aprendido hoy de este trabajo ambiental, ecológico, pero también social. De verdad, ha sido una visita muy agradable y de mucho aprendizaje. La directora de ASEO Ornato y Gestión Ambiental reconoció el valor que tiene para Maipú el trabajo que realiza la comunidad de Cuatro Álamos, hecho que reafirma el presidente de la Junta de Vecinos, quien además destaca la estrecha relación con el Estado noruego. Es un orgullo, ella se lleva una muy buena impresión de este ecobarrio. El trabajo que se hace en este ecobarrio es digno de masificar, así que estamos muy contentos con los trabajos que hemos realizado como municipio, con la comunidad, educacionalmente, y qué bueno que tengamos estas alianzas con otros países. El proyecto de los ecobarrios, ojalá se haga una política pública a nivel nacional, que se replique en todas las partes de Chile, como se empezó acá, como fuimos los pioneros, pero nosotros no somos forma ecobarria, sino que estamos compartiendo todo esto con otras directivas, con otras juntas de vecinos y en varias partes de Maipú acá. El 2004, y tras haber destruido un parque con árboles nativos, los vecinos del sector comenzaron a dar vida al ecobarrio, que hoy tiene variados árboles frutales, plantas medicinales, paneles solares y otras iniciativas ligadas al cuidado del medio ambiente. ¡Gracias!